...rejuvenecer la plantilla de la policía local... ...ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía... ...y ahorrar recursos económicos... ...ese es el objetivo que persigue la moción... ...que va a presentar comisiones obreras a la ciudad autónoma... ...para que adelante la edad de jubilación... ...de los agentes de la policía local en Melilla... ...una iniciativa que se ha aprobado por unanimidad... ...en otras muchas ciudades españolas... ...y que se lleva a la práctica ya en el cuerpo de bomberos. ...para que haga ese adelanto en la edad de jubilación... ...mediante coeficientes reductores y cuotas recargadas... ...es decir, que lo pagaría la propia administración... ...y el trabajador no tendría un impacto en seguridad social". Los sindicalistas han defendido esta moción... ...argumentando que en Melilla hay 220 agentes en activo... ...de los cuales más del 80% superará los 50 años... ...un colectivo que no podrá hacer servicios nocturnos... ...o pasarán a segunda actividad. Se trata recordado de un trabajo de riesgo... ...y la edad de jubilación dependerá, ha dicho... ...de la cotización a la seguridad social... ...pero no esperan que supere los 62 años en el peor de los casos. Lo que pedimos en esta moción es el reconocimiento... ...como una profesión de riesgo por su penosidad, peligrosidad... ...e insalubridad y la morbilidad que tiene... ...en los cuerpos de policía, los propios policías locales. Por su parte, Francisco Faust, delegado sindical de comisiones obreras... ...en la policía local de Melilla... ...cree que se trata de una reivindicación justa... ...que habrá que abordar con gobierno, oposición y sindicatos. Destaca la necesidad de rejuvenecer la plantilla... ...para otorgar así un mejor servicio al ciudadano. Buenos días, a todos, gracias por vuestras pertenencias.